Esta vida siempre habrá que bajar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en periodical Parece ser que nadie tiene la solución Poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a mi mansión Quiero oír su tierna voz decir que ya Te redimió Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar a mi mansión Quiero oír su tierna voz decir que ya Te redimió En esta vida siempre habrá Que va a bajar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar Las cosas van de mal en peor Y tal parece ser que nadie tiene la solución Poco más y el que vendrá ha de venir Y los problemas de este mundo quitará Dolor y llanto no habrá más ya Porque su amor todo lo llenará Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar Quiero volar a mi mansión Quiero oír su tierna voz decir que ya Te redimió Volverá, volverá yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por volar Quiero volar Quiero volar a mi mansión Quiero oír su tierna voz decir que ya Te redimió Música 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 Música